Son las 2 y van las 3. 1. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una propuesta para rasurar 1.900 millones de pesos del presupuesto 2020 a 6 órganos autónomos y destinar esos recursos para la atención de niños con cáncer, la Fiscalía General de la República y para la Guardia Nacional. Así, Morena busca reducir dinero a los institutos nacionales electorales, al de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al de Telecomunicaciones y al INEX, además de las Comisiones Federal de Competencia Económica y Nacional de los Derechos Humanos. La iniciativa, que ya fue recibida por la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja y de la que el Universal tiene copia, detalla que los 6 órganos autónomos solicitaron un presupuesto total de 34.224.383.000 pesos y que se busca restarle 1.873.275.000 pesos. 2. En los últimos meses, los precios de las cajetillas de los cigarros han registrado un alza del 8.1%, lo que representa la mayor alza que ha tenido este producto en los últimos 6 años. De acuerdo a cifras de la INEGI, esto se traduce en un aumento al precio promedio de las cajetillas de cigarros en el país del 8.1%, durante agosto de este año, en contraste con el mismo periodo en el pasado 2018. Se trata, pues, de la mayor tasa anual que se registra desde enero del 2014 hasta 6 años, cuando las cajetillas tuvieron un alza del 8.7%. De entre las 32 entidades que conforman México, el INEGI encontró un aumento mayor, aún a la media nacional en tres estados. 3. Ciudadanos denunciaron en redes sociales fallas en los altavoces de la alerta sísmica de la Ciudad de México durante el macro simulacro realizado este jueves en la conmemoración de los terremotos que del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. En la plataforma Twitter, más de un centenar de ciudadanos reclamaron que en alcaldías como Miguel Hidalgo y Tlalpa no se escuchó alguna de las cerca de 12.200 bocinas instaladas en la ciudad para avisar de la llegada de un terremoto. En apenas una hora desde que se celebró el macro simulacro, Twitter se ha llenado de mensajes denunciando situaciones parecidas que son respondidas a cuentagotas por las cuentas oficiales habilitadas para tal fin.